No fumaba, era un hombre bueno, decente, hasta donde yo estuve. Bienvenidos al Muro de la Fama. Les cuento entonces que Maribel Guardia ha sido otra de las famosas que ha decidido reaccionar ante la publicación del libro Emma y las otras señoras y decidió no quedarse callada y salir en defensa del que fue su pareja amorosa por mucho tiempo. Lo único que puedo decir de Joan es que era un hombre muy trabajador, le costó muchísimo trabajo llegar a donde llegó. La cantante estuvo declarando que el conocido como el poeta del pueblo jamás en la vida estuvo relacionado con este tipo de organizaciones, como lo mencionan en dicho libro. En mi vida lo vi consumiendo una duga. Cuando estaba conmigo nunca ni tomaba ni siquiera alcohol. Además estuvo asegurando que jamás en la vida ella lo vio tampoco consumiendo ningún tipo de sustancias irregulares ni nada de estas sustancias restringidas. Me separé de Joan hace 25 años, él tuvo otras parejas, pero yo pondría las manos en la lumbre por él. Maribel Guardia además estuvo señalando que pese a tener 25 años de separación, de Joan Sebastián, ella simplemente metería las manos por él para defenderlo en cualquier momento. Es muy triste acabar con la reputación de alguien con una pluma. Y es que desde que salieron las noticias de la publicación de este libro de Anabel Hernández, los artistas se han encargado de ir reaccionando, unos muy rápidamente, otros no tan rápido, pero no han dejado de defenderse sobre estos señalamientos que ha hecho esta tan respetada periodista. Es muy fácil señalar a alguien, bueno, enséñame una foto. Testigos falsos pueden haber muchos, ¿no? Así que luego de la aparición de este libro llamado Enma y las otras señoras, Maribel Guardia fue otra de las que no se hizo esperar y decidió también romper el silencio para hablar y defender a sus compañeros del greco. Nosotros vivimos de contrataciones, tú llegas, haces tu trabajo y te vas, tú no sabes para quién cantaste. Fue durante su paso por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde Maribel Guardia tuvo un encuentro con los medios de comunicación y estuvo hablando de este caso en particular, además, no solamente por la mención de Joan Sebastián dentro de la investigación, sino también por sus compañeros que en algún momento han compartido trabajo con ella. Yo sí he tenido siempre como una, también por ser mujer, de no trabajar en casas. También estuvo revelando que al momento de ella hacer algún tipo de presentación, algún tipo de show en Palenques, muchas veces, pues desconocía para qué persona ella finalmente trabajaba porque no sabía quién era el empresario detrás de la contratación. Pero también así estuvo asegurando que ella nunca, pero nunca ha hecho ningún tipo de show en casas particulares porque ella tiene unas cuantas condiciones a través de sus contrataciones. Así que así va la reacción de estos famosos y todavía falta mucho para que sigan revelándose más nombres de estos famosos que están de alguna forma involucrados dentro de estas organizaciones irregulares o con los miembros de estas organizaciones irregulares. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Vayan dejando sus comentarios y no duden en suscribirse a este canal para que siempre se mantengan informados de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento acá en el Muro de la Fama.